Rosa es una joven ingenua, humilde y salvaje. ¡Ratera! ¿A quién le dijiste ratera? ¡Ah, digas! ¡Adora! ¡Se lo pone! De la manera menos esperada, conocerá a su peor enemiga y al amor de su vida. Bajo esa carita tan sucia y esa ropa tan pobre, se esconde una bonita muchacha. Una salvaje como esa. ¿Te casarías con un hombre como yo? Rosa Salvaje inicia miércoles 14 de febrero, 13 horas, solo por Canal 3.